¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Y es que amigos, los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentan al equipo de Filadelfia. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene por los cuartos de final de la Leeds Cup. Y bueno, en esta ocasión amigos, el Querétaro se enfrenta al Filadelfia en cancha del Suburban Park. Amigos, muchas personas me preguntan acerca de este partido y bueno, les comento que este partidazo se va a jugar este viernesito y dará inicio a las 6 de la tarde, ya saben, Tiempo de México, en bastante buen horario para que amigos no se lo pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos a los Gallos Blancos del Querétaro. El Querétaro es uno de los dos sobrevivientes que quedan de la Liga MX. Y es que como recordaremos, en los octavos de final, varios equipos fueron eliminados y bueno, únicamente quedó el Querétaro y los Rayados del Monterrey, por lo que amigos, los Gallos buscarán sacar el triunfo. Como recordaremos, el Querétaro viene de enfrentarse al equipo del New England, terminando en el marcador normal 1 a 1. Pero al final, cracks, en la tanda de penales, el Querétaro, vaya que se lució y al final terminó por vencer al New England. Y bueno, el día de hoy amigos, se enfrenta al equipo de Filadelfia. Cabe detallar que si los Gallos vencen al Filadelfia, Querétaro estaría jugando la semifinal ante el Inter de Miami. Y ya lo saben que ahí juega Lionel Messi, por lo que los Gallos Blancos buscarán sacar el triunfo para hacer historia y avanzar hasta las semifinales. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Filadelfia y el Querétaro, correspondiente a los cuartos de final de la Leeds Cup, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que amigos, no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.